Así es, estimados televidentes de Todo Deporte Noticias, como lo hemos hecho con la selección nacional en los partidos internacionales, así como también con este mismo club con Liga Deportiva Alajuelense en el extranjero, ahora lo hacemos también cubriendo un partido de la CONCACAF Liga de Campeones, acá en nuestro país, siendo Todo Deporte Noticias la única producción deportiva regional e independiente, siguiéndole el paso a los clubes nacionales o bien a la selección nacional. Aunque claro, esto no sería posible sin el patrocinio en esta ocasión de nueve empresas 100% generaleñas, a las cuales les agradecemos por supuesto esa credibilidad en su servidor Edwin Vargas, así como también en el producto que ofrecemos y las cuales las damos a conocer consignando la presencia de esta producción en el estadio. Alejandro Morera Soto, el agradecimiento para Rojaza Carrocería y Pintura, además también para Auto Mundial Beinsa en Pérez Celedón, entiéndase también el agradecimiento para Centro Comercial, el 5 menos, además de Farmacias Camacho, Ferretería, Materiales y Acabados Boston, además de Latino Store, lo llevas puesto, Óptica del Valle donde son los profesionales de sus ojos, además de Restaurantes Pollo Loco, un delicioso sabor y también por supuesto el agradecimiento para Supermercados San Luis. Estas son las nueve empresas, los nueve comercios generaleños, quienes nos tienen presentes acá en el estadio Alejandro Morera Soto, para lo que va a ser este importantísimo juego por la CONCACAF Liga de Campeones, entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Cruz Azul Mexicano. Así las cosas desde este momento, pues toda la información que en nuestras posibilidades esté, para llevársela a todos y cada uno de ustedes, siendo entonces Todo Deporte Noticias, reiteramos la única producción deportiva regional presente en el Morera Soto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!